Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal Mechanic Tecnico RP Hoy voy a diagnosticar una 2005 Dash Caravan Con motor 3.3 El problema que está pasando es que Da crank y no start O sea, estarea y no prende Este El dueño del vehículo Se queja que venía corriendo Y de repente se apagó Esa es la historia Entonces El primer paso que yo hago Antes de todo Yo sé que estos vehículos Tienen muchos problemas con la computadora Tienen muchos problemas con la fuel pump O cosas Este El crank, etc Pero el primer paso que yo hago Voy a chequear este corriente Primero Para ver si este Si hay este corriente O que es lo que está pasando Y ahorita comienzo con el segundo paso Que así es como la manera que yo trabajo A ver tío Demele Demele este Cranky Estarele Como pueden ver Tenemos corriente Otra vez Ok Cierra la llave por favor Ok Como pueden ver Ya aquí este Ya me di cuenta que este Hay chispa Ok Entonces si tenemos chispa Entonces el siguiente paso sería Chequear si hay pulso a los inyectores O si hay gasolina Ese sería el segundo paso Deme un momento Y ahorita Seguir Como pueden ver Este Aquí tengo Aquí tengo este Seleccionado Estos parámetros Quiero chequear si hay RPM Ok So A ver Demele Demele Start Tío Dele 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 Perfecto Ok Ok Cierra la llave Como pueden ver Este Aquí tenemos RPM Estamos bien Este Tenemos revolución por minuto Eh Los CAN Están trabajando bien Entonces Aquí No tenemos problema de inyector Ok Digo Pulso de los inyectores Vamos a ver Que es lo que se está perdiendo Si este Gasolina O Que es lo que está pasando Dele Ok Ok Como pueden ver Este Aquí Este Tengo seleccionado El Crank Sincronizador Start Crank Injection RPM Y El Relay De la Fiu Pon Ok Al abrir El Switch El Relay Está bueno De la Fiu Pon Porque Se Ok Como pueden ver Tenemos Chispa Tenemos pulso De los inyectores Tenemos RPM Ok Falta una cosa Vamos Voy a chequear Ahora Tengo que irme Abajo Debajo De la troca Y tengo que chequear Que haya A corriente De la Fiopon Ok Si Ya Este Digamos Si Una cosa No hay Jamás Va a aprender Porque Este Tenía duda Que No hubiera Este A RPM O No hubiera Chispa Pero Estamos bien Tenemos RPM Tenemos Chispa Entonces Tengo que chequear Nomás Que la Fiu Le llegue Le llegue Corriente Y si A la Fiu Le llegue Corriente Entonces Aquí El problema Que tenemos Es falta De gasolina Ok Ahora Tenemos Voy a chequear Por si Las dudas Voy a chequear Este A 5 voltios De referencia Por si Las dudas Ok So Un momento Y ahorita Testeamos A ver Hágase Para Acá Ok Este Aquí Tengo Mi famoso Maestro Powerpuff Se mira Bien Ahí Ya Ok Asegúrese Que se mire Bien Aquí Tenemos La llave Verda Tenemos A 5 voltios De referencia No tenemos Problemas De nada De computadora Ok Estamos Bien Que es lo Primero Que yo Hago Porque Estas Dash Traiden Es común Que tienen Problemas De De computadora Ok Entonces Aquí No hay No hay Duda Aquí No hay Ningún Problemas De computadora Ahora Voy a Meterme De abajo Y Voy a Chequear Que es lo Que está Pasando Un momento Ok Ok Amigo Aquí estoy Debajo De la Colabén No sé Cómo Lo voy A hacer Está Bastante Complicado Esto Lo que estoy Haciendo Por ustedes Para ver Si me Regalan Un Buen Like Si Suscriban A mi Canal Pero Quiere Hacer Un Diagnóstico Bien Preciso Abra La Llave Por Favor Ahí Tenemos 12 Voltios Perfecto Ok Tenemos 12 Voltios Este Son 12 Voltios De la Computadora Digo De la De la Fluptom Ahí Tenemos Ground Perfecto Ok Tenemos Toda La Señal Que Necesitamos Dos cables Son Para El Flotador Y Dos Cables Es Para La Fluptom Aquí Este Digamos Ya No Ya No Hay Corriente Porque Esto Solo Al Abrir La Llave Son Como 5 10 Segundo Y Pun Se Apaga Cierra La Cierra La Llave Está Cerrada Ok Ahorita Abre Otra V Voy Echa En Esto Está Abierta Ahí Está Abierta Ok Ahí Está Ya Se Apagó Ok Bueno Ok Ciérrala Ok Para Confirmar Y Para Ya Terminar Este Diagnóstico Aquí Tengo El Famoso Break Y Ahorita Vamos A ver Si Prende Dele Cranky Que Pueden Ver 100% Seguro Que Es La Que Acá No Está Está Prendida Que No Se Me Cabe Líquido Porque Está Caro Ya Con Esto Yo Ya Confirmo Mi Danóstico Que Este La La Fiu Pong El Problema Ok Este Ok Estos Son Los Los Problemas Que Uno Se Enfrenta Y Estos Son Los Pasos Que Yo Hago Cada Quien Trabaja Diferente Pero Yo Este Así Es La Manera Como Yo Trabajo Este Es Bastante Duro Pues Estar Con La Cámara Estar Replicando Y Estar Trabajando Pero La Buena Suerte Que Ahorita Me A Ayudar Mi Tío Entonces Pues Así Se Me Hice Un Poco Más Fácil Si Me Queda Tiempo Voy A Hacer La Segunda Parte Voy A Hablar Con El Dueño Del Vehículo Para Ver Si Quiere Reemplazar La Fit Si Si Este Si Me Queda Tiempo Entonces Voy A Hacer La Segunda Parte Donde Voy A Mostrar Que La Pumpe Gasolina La Estoy Reemplazando Ok Espero Que Like Suscríbanse Y Vamos A Proceder Subiendo Más Videos Gracias Gracias Gracias.